Yeah, 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 jete, Jairo Era Ando con un combo problemático Corre forex, que somos todos lunáticos Coronando de cauros chicos galáticos No habitao monras, pistolas y cero panico Vengo de la cuna de los ladrones Donde se reientan burras por mostones La ayuda sapea, bajamos los drones Por error no los pasamos si son güeyones Vengo de la cuna de los ladrones Donde se rentamos rap por montones La ayuda japea, bajamos los drones Todos los pasamos y somos 40 Gente del antiguo continente Le curro los trapenses, la nave sin patente Con dos clavos coronados, un somado, dos vallados Suena la alarma, calma, ahora bajamos fácil mensaje Sago el ton y me tiro pal ton Me ha chacado, venimos bonitos, tirando de la poli Somos puros abesados de crimen El I1 con todos mis mandriles Anti-sapo, anti-yuta, anti-gile Bioquirusa que pone bien en civiles Originales y con la mente Pa' contar miles, pa' contar miles, miles Apocalus, Marilu De segundo al noveno nos tiramos sin atún Andamos pa' la tele y sonamos en YouTube Choro de cabrón, chico, de eso no sabes tú Entramos pa'l domicina de ruido Que se suelte a lo peligroso, a Dios le pido Cómo se suelta la gata cuando la motivo Está lleno de veces y le doy agresiva Y yo vengo de la cuna de los ladrones Donde amarramos a los hueones Donde bajamos los drones Por el rolo lo pasamos si son hueones Pasamos de cero hacia los gilenos nos ven El vaso de Bright con el lento son Quitamos las burras como a la puta el sosten Joshua reactivo desde recién Salió del cáscaro, el énfasis del bárbaro Como el pola yo soy el tártaro Diferente a ustedes yo soy mucho más caro Saludos papo entre la granja, San Ramón y la caro La pintana, no te cuento en ti No podía hablarme ahi Reventando todo como si fueran cajeros el banco BGI Mi nombre es la melodía, el ampa Ganando de la música, viniendo de la vampa Lloreando de menonas y gría o en el ampa ¿Saben que llego a la discoteca? Y el ladronaje resalta Vengo de la cuna de los ladrones por camino al alba Con el journal y las burras son por montones Si no sapean tengo uno que está braca Con los drones están Miguel Héroe activo en la esquina Las contenciones, las gatas quieren ladronaje Con el beat produciendo y unas modelando Los de encaje en la cabina me pide que la pasta que yo la raje Con la biblia las palos que tampamos el ladronaje Vengo de la cuna de los ladrones Donde se rientan burras por montones La ayuda sapea, bajamos los drones Por el rolo los pasamos y son hueones Vengo de la cuna de los ladrones Donde se rientan burras por montones La ayuda sapea, bajamos los drones Por el rolo los pasamos y son hueones Yeah, 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 yeah Letale music Harao pa' todas las poblaciones 15 baches en la casa El traita de ustedes, ustedes me duermen Dímelo vez, otra vez Por esta vez, más calle que ayer Caido Vida, la melodía de Lampa Yonale, Alveiro Vicencio, la Biblia de Lampa Hoy día nos salvamos Vamos por el rojo millonario Vos sabés que de Vitagura para arriba La pillamos sin la alarma Apea, minutos, ven y le damos restamos Los cabones sin atajo, coronamos Yonale Apea, euro cortđia OTRO T donné